Bienvenidos a Luis Chino de Yey, tu canal de relajos. La que goza mi cumbia, esa negra sabe mucho, oye caramba, con su pollera colora, por eso le digo mi negrita goza, oye caramba, con su pollera colora, con su movimiento esa morenita hace gozar, con su pollera colora, con esa risa y con ese pelo alborotao, con su pollera colora, ay cuando la veo feliz pa' aquí, feliz pa' allá, con su pollera colora. Ay, cuando la canta Soledad, pues me pongo contento, porque con su movimiento, respiración ella me da, tiene color de canela, con ritmo sabor a pimienta, como está de contenta, oye caramba, con su pollera colora, y por eso le digo mi negrita goza, oye caramba, con su pollera colora, ay cuando la veo feliz pa' aquí, feliz pa' allá, con su pollera colora, con su movimiento esa morenita hace gozar, con su pollera colora, y no me niegues mi morenita, ven pa' acá, con su pollera colora, gavilán pío pío, gavilán pa' o pa' oye mamá, con su pollera colora, con esa risa y con ese pelo alborotao, con su pollera colora, y ten cuidado con el gavilán ojo pelao, con su pollera colora, con su movimiento esa morenita hace gozar, con su pollera colora, con su pollera colora, ay como baila con mi negrita, que caray, con su pollera colora, ay cuando la veo feliz pa' aquí, feliz pa' allá, con su pollera colora, y no me niegues mi morenita, ven pa' acá, con su pollera colora, gavilán pío pío. Gracias por ver el video.